Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Todo lo que viene siendo manualidades. Optamos por tener un negocio como este para que yo pudiera estar cerca de ellos, porque salir fuera a trabajar era dejarlos solos. Itan y Memo llegaron aquí a su humilde casa hace apenas unos años. Ellos son mis niños adoptivos y necesitan mucha atención. Los dos tienen autismo. Itan tiene no solo el autismo, sino también tiene un problema de convulsión cerebral. Y unos quistes en su cerebro, lo que hace que uno esté más pendiente de ellos. Por lo tanto, hicimos las piñatas. Empezamos con ese negocio y empezaba a irnos un poco bien, pero hay mucha demanda, hay mucha gente y ya hace piñatas por la situación económica. Ya los tutoriales a todo el mundo le enseñan a hacer piñatas. Y ahora hay mucha competencia. Es mucho más difícil venderlas. Tuvimos que bajar costos. Metemos promociones muy seguido. Íbamos a la marcha. A partir de diciembre todo se nos complica, porque mi papá le dio un infarto cerebral, se queda sin el empleo. Yo soy la que carga los gastos de luz, agua, renta, gas, comida. Soy mamá nada más con mis niños. Y pues sí, la economía me ha afectado excesivamente. Hace 20 días, 21 días, yo tuve el fallecimiento de mis bebés. Nacieron muertos. Entonces eso fue como algo que detonó en casa. Porque emocionalmente yo me caí. Ellos, entre su problema de autismo, porque ya ahorita a Memo ya lo diagnosticaron espectroautista también, les afectó mucho y empezaron a hacerse más difíciles los casos. En la escuela ellos llevan USAER y el maestro me recomendó, la maestra, que los atendiera de urgencia el médico, por lo que estaban llevando ellos. Necesitamos hacerle unos estudios. Uno de ellos necesita el perfil tiroideo, que es muy caro y necesita ver qué nivel de ácido valproico tiene. Ese es en el caso del mayor. Y en el caso del menor necesitan los estudios completos y el perfil tiroideo. Y necesitamos el Woster Blood, pero necesitamos ver, antes de llegar a eso, que se pudiera detectar qué niveles tienen ellos de alto, de densidad, para ver si, es que no encuentro la palabra, no me acuerdo, para ver si ellos tendrían VIH. Esa es lo alarmante. Solo queremos que nos ayuden comprándonos piñatas. Solo somos mi hijo y yo el que las elaboramos. Y yo hablé con él y le dije, necesitamos trabajar, yo sé que nos aturamos, pero necesito sacar a flote las cosas. Yo no quiero que tengan que venir y sacarnos. Que yo les diga a mis hijos, no pude pagar la renta y nos vamos. Entonces, esa es mi petición, mi súplica para las personas. Si alguien tiene los medicamentos que ellos necesitan, aunque estén empezados, mientras su caducidad esté en el tiempo, no me importa, está perfecto, porque eso les puede ayudar. Si se dan cuenta, es mucho dinero que no tengo. Y que ya no sé cómo voy a salir de esta, porque es mucho, es mucho. Y no sé, tendría que vender miles de piñatas. Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad.